¿Tú sabes dónde es que está lo dañino de esto? Es que si hoy existe el tema sobre el transfugismo en la ley de partido y en la ley electoral fue porque fue una iniciativa del PRM. Oiga lo que yo le estoy diciendo. Si hoy afigura eso en la ley de partido y en la ley electoral fue porque quien lo puso ahí fue el PRM que entendía que eso era dañino para el sistema de partido. Y en el proyecto que le llevó doña Milagro Ortiz Boa a Danilo Medina al Palacio Nacional junto con una comisión del PRM en el cual trabajamos nosotros la figura del transfugismo aparece en esa ley en el único proyecto que apareció fue ahí. Y por eso hoy existe en la ley de partido y en la ley electoral. Antes no existía eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo lamentable, lo penoso es que sea de un partido, de un gobierno del PRM que se esté promoviendo. Ahí lo he llamado. Eso es lo penoso. Así es.